Un nuevo espacio para disfrutar en familia fue inaugurado en el puerto de San Jorge en el departamento de Rivas. Se trata de la nueva zona acuática. Son dos piscinas, piscinas para niños con una profundidad máxima de 60 metros para la seguridad de los niños, 60 centímetros. Igual la piscina para adultos que tiene 1.60 metros. Por lo tanto, es un lugar que puede venir la familia, los niños, los adultos. Tenemos vestidores, tenemos duchas, tenemos baterías de sanitario, cascadas artificiales para que los niños jueguen, chapoteen dentro de ellas. La inversión en este proyecto supera los 9 millones de Córdobas y fue ejecutado por la Empresa Nacional Portuaria. Y aquí pueden ver ustedes la alegría de la gente, la población de San Jorge. Y esta es una restitución de los derechos de nuestro pueblo. Y solamente con nuestro buen gobierno se pueden realizar este tipo de proyectos en beneficio a la población. Este proyecto tiene un importante impacto para el desarrollo económico a nivel local. Venimos a beneficiarnos porque el turista va a tener donde entretenerse más, donde quedarse, donde disfrutar de los servicios de alimentación y poderse quedar también a descansar. La zona acuática se convierte en una opción diferente de disfrutar el verano en este municipio turístico. Está muy bonito el lugar para pasar en familia ahorita esta Semana Santa, algo diferente, algo nuevo acá en el puerto para que los niños disfruten, tanto los niños como los adultos. Quedó espectacular como pueden ver, está preciosísimo para el disfrute de toda la familia y encantada con el proyecto. El acceso a esta área tiene un valor de 80 córdobas adultos y 50 los niños. Está disponible en horarios de lunes a domingos de 10 a 7 de la noche los servicios de piscina y a 11 pm servicios de alimentación. Raquel Arce, TV Noticias. Raquel Arce, TV Noticias.